¿Es posible que la prueba la provocáramos nosotros mismos? ¡Suscríbete al canal! ¡Que el futuro exista y el poder acceder a él! Son cosas bastante diferentes, aún no entendíamos un principio tan obvio y natural. De hecho, entendíamos muy poco. No sabíamos cómo utilizar la llave que abriría el camino hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!